¡Viva! 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 Mucho ojo, pestaña y ceja, aquí. Había una vieja flaca comiéndose un manso pavo. ¡Ya! Había una vieja flaca comiéndose un manso pavo. Chupaba el puto y decía... Ahí ustedes me tienen que preguntar... ¡¿Qué te decía?! Eso lo tienen que preguntar. ¿Qué me tienen que preguntar? ¡¿Qué te decía?! Pero todavía no. En esta parte. Chupaba el puto y decía... ¡¿Qué te decía?! ¡Ay, qué pavo tan salado! El puto del pavo, la pata y la vaca, la cazuela, el diabe y la vieja flaca. ¡Está bueno! ¡Eso es! ¡Salió sensacional! ¡Segunda copla! Mucho ojo, está saliendo mejor. Había una vieja angosta tendiendo una camancha. ¡Ya! Había una vieja angosta tendiendo una camancha. ¿Qué? Puso la sábana y dijo... ¡¿Qué dijo?! ¡Ay, qué buena está la cancha! El puto del pavo, la pata y la vaca, la cazuela, el diabe y la vieja flaca. La vieja angostita y la cucaracha. La novia y el novio y la mansa cama. ¡Ja, ja, ja, ja! Dije cama. La dito, dije cama. ¡Ya! ¡Salió fantástico! Había una vieja gorda subiéndose a un palo flaco. ¡Ya! Había una vieja gorda subiéndose a un palo flaco. Llegó a la punta y me dijo... ¡¿Qué dijo?! ¡Guarda que vienen los pacos! El puto del pavo, la pata y la vaca, la cazuela, el diabe y la vieja flaca. La vieja angostita y la cucaracha. La novia y el novio y la mansa cama. La vieja huatona, la huelta y la loma. El palo encebao y el viejo curao. Dije curao. Ya recitado. Un día que andaba andando por esos mundos prestados, me salió el diablo y le dije... ¡Oita que soy colorado! Y el malo me contestó... ¡Chita que soy aniñado! Te miro por allá abajo y también soy colorado. ¿Está teniendo bien? Bueno, esas coplas nacieron de un concurso que una vez... de Temuco para adentro, Bar Sur, entre un mapuche y un gringo. ¿Quién tenía la bola más blanca? Ganó el mapuche. Claro, porque el gringo la tenía coloradita. La señora se ríe, parece que sabe. Yo no tengo la mentira ya. Es que estábamos... Ah, estábamos cantando todo mundo. Seguimos. Había una vieja sorda Confesando sus pecados. ¡Ya! Había una vieja sorda Confesando sus pecados. ¡Ya! Confesando sus pecados. ¡Ya! El cura le preguntaba... ¡¿Qué le escuchaba?! Y la vieja no escuchaba. El cura a la sorda le hablaba y le hablaba y no se le salía porque no le entraba. Claro, no se le salía porque no le entraba y no le entraba porque era sorda y para que algo se salga primero tiene que entrar. Y aquí como no se daban las circunstancias esas, no podía ser. Entonces le dije que yo me estoy refiriendo al sermón del día domingo porque la vieja iba el domingo a la misa pero no entendía nada porque era sorda. O sea, como no le entraba, no se le salía. Y ahí estaba... Eso es todo el tema mío. Pero yo vine a hablar. ¡Ah! Había una vieja sola bañándose en un arroyo. ¡Ya! ¡Aquí va a estar en la zona! ¡Esana! ¡Con la torre de un caballo! ¡Se le refaló el caballo! ¡Se agachó y se le dio el moño! ¡Se le dio el moño! Yo sé eso, porque yo estaba ahí. ¡Claro, yo era cabro chico! Parecen coyotes. ¡Claro, y quería saber de una vez por todas la diferencia entre los hombres y las mujeres! ¡Pues ahí supe! Porque todavía estaba sola bañándose en el arroyo, se le cayó el jabón, se le dio el moño, porque yo estaba al lado de allá, del arroyo. ¡No sé de qué es el ritmo, que es cierto! El pura, la sorda, le hablaba y le hablaba, y no se le salía, porque no le entraba. ¡Está bueno! Ya con esta me despido, con hojito de ciruelo, con estos versos sentidos, que me enseñará mi abuelo, que me enseñará mi abuelo, la copla y los besos sin mayor esfuerzo. ¡No se va inventando cómo va cantando el riesgo costero, que tiene el huelguero, más seco que elija, para que no elija el trago más caro cuando viene raro, de la hueca larga que se pone amarga, si no le endulzamos con agua y retamos, para los riñones mis hijos corazones. ¡No se va a estar escuchando, sin palo partante, que aquí están juntados con este pesado, que nunca termina la copla cochina! Empezó a cerrar, no lo agarro y lo mato, decía un cliente allá en San Vicente, una noche negra que vino mi suegra, la vieja y mi suegra, escucharme cantar, y entonces del sur no pude terminar. ¡No se va a estar escuchando, sin palo partida, que no se va a estar escuchando, sin palo partida, que no se va a estar escuchando,